hola gente el día de hoy en nuestra serie css vamos a hablar sobre el background vamos a hablar sobre el color sobre el manejo de imágenes las repeticiones el attachment la posición el clip el origen y el tamaño empecemos con el color esto del color ya lo explique yo en mi vídeo de colores sin embargo vamos a dar un ejemplo background color nos permite asignarle color a el fondo de nuestra página en los cinco tipos que hay es decir por nombre que sería en este caso como este red que nos deja poner el nombre podemos poner cualquier nombre son 140 nombres ahí les dejo el link arriba para que vean mi vídeo de colores y también podemos ponerle nrgb podemos poner esto va de 1 a 255 igual como ya lo explique y esto nos da un verde ahí está hay otra forma de hacer colores y es hsl de 0 a 300 ponemos 200 saturación siempre en porcentaje pongamos un 70% de saturación y de luminosidad pongámosle un 50% siempre tienen que llevar estos dos estos dos valores siempre en llevar el porcentaje o de lo contrario no nos va a funcionar no nos va a tomar el color bien bueno esto de colores realmente no tiene gran ciencia incluso está más explicado en el otro vídeo vamos con el background de imágenes background de imágenes nos permite en estas imágenes incluso nos permite crear degradados ya sean circulares o sean lineales empecemos con el de imagen buscamos la url buscamos dos puntos y buscamos nuestra imagen en este caso esta imagen vamos a mirar y esta imagen realmente por defecto las imágenes de background nuestro css la repite pero nosotros tenemos tenemos una propiedad que se llama background repeat que nos permite que no se repita como vemos aquí está la imagen que se había puesto o sea la que puse pero él por defecto siempre la va a repetir pero nosotros podemos modificar eso podemos repetirla ya que estamos aquí y una vez miremos el background repeat podemos repetirla en las posiciones que queramos pongamos x se va a repetir en x o la repetimos en y de acuerdo a la necesidad que tengamos se va a repetir en y esto es mucho esto es esta propiedad chévere para utilizar así como estoy usando acá patrones para dar diseño para hacer que la página sea interesante esto es con respecto a la repetición y a la imagen ahora nosotros podemos posicionar background position nuestro background o desde donde queremos que quede situado entonces podemos ponerle a top right y él se va a asignar aquí a este lado podemos decirle bottom y como ven él se hace aquí porque nuestro body solo va hasta donde está el texto si yo pongo más texto en mi html vamos a ver que nuestro se baja nuestro nuestra imagen de background ok pero digamos que nosotros no queremos que pase esto queremos que nuestro que esta imagen se quede aquí alta al borde de la pantalla de la ventana fácil usamos background attachment y usamos fix esto lo que hace es que nos deja fijo nos deja fija la imagen y ella no se mueve con el scroll pero si queremos pongamos esto en top si queremos que nuestra imagen si se mueva aunque por defecto le pone la propiedad de scroll nosotros podemos manipularla también y decirle y quiero que se mueva con el texto bueno pero digamos que nosotros queremos modificar el tamaño de nuestro background pongamos otra vez la de pattern por defecto él nos pone el background al tamaño que nosotros o al tamaño que tiene la imagen como puedo decirle a él no yo quiero que usted sea el tamaño que yo quiero background size hay dos formas de hacerlo o sea podemos poner auto que igual sería poner la imagen por defecto podemos poner podemos poner el ancho por el alto que es por ejemplo 120 pixeles por 120 pixeles digamos que esta imagen como rectangular esto lleve 60 que pasa que si quitamos el por eso les digo que es muy chévere este para para trabajar patrones podemos hacerlos aún más pequeños digamos que 60 a 30 y vemos como él repite modificando su tamaño también tenemos la propiedad cover esta lo que hace es que estira la imagen para ocupar la ventana como vemos también deja poner porcentaje aquí podríamos poner un 5% podríamos ponerle un 20% y el ajuste al tamaño según el porcentaje esto nos nos garantiza que por porcentaje el background se mueva con el tamaño de la ventana también posee tenemos la otra que es contain la cual es lo que hace es ajustar la imagen asegurándose que siempre esté ocupando completamente la ventana es muy parecida a cover este ejemplo este ejemplo vamos a hacer lo mejor con una imagen que tengo de un carrito para revisar como él ajusta la imagen de acuerdo al tamaño bueno aquí tiene el repeat pero vemos que él ajusta bueno este contain si yo le quito el repeat vamos a ver lo que le pasa a la imagen que esa es la diferencia con el cover si yo le quito el repeat ahora la diferencia con cover es que el cover si hace escala la imagen y para que ocupe la ventana como sea es decir esta imagen se mueve para donde sea porque él está ajustando el tamaño sobre la ventana y esa es la diferencia entre cover y contain que cover va a poner la imagen siempre a la media de la ventana y contain la va a ajustar a lo largo sin importarle la altura bueno ahora vamos a utilizar la propiedad clip background clip vamos a crearle un borde de 10 pixeles sólido sólido y ah no dejémoslo en dashed porque necesitamos ver en el espacio y pongámoslo de color blanco listo ahora vamos a usar el clip background clip aquí está background clip nos da prácticamente tres opciones border box content box padding box vamos a usar de primeras border box que pasa con el border box como vemos aquí si se que se ve mal y un poco exagerado pero es para diría el viejito de harry potter para propósitos educativos aquí vemos que el verde o el background arranca desde el puro borde de la caja entonces eso quiere decir el border box pero si nosotros nos vamos y utilizamos el padding box él se va a ceñir al tamaño que tiene nuestro texto o la caja de texto digámoslo así como vemos el borde el background está sobre el tamaño de la caja de texto eso es lo que hace este clip y aún le queda otra propiedad que se llama content box content box y esto lo que hace es que ahora si está sobre el borde de la caja pero sin el padding que yo le había puesto ya queda aquí tomando el padding que yo le di de 4 y crea la caja para eso sirve este clip background clip bueno me faltan dos propiedades la última que vamos a mirar es una que se llama background origin y para esta utiliza los mismos como las mismas opciones de background clip pero en esta vamos a utilizar una imagen vamos a usar el el logo para que se vea bien el tamaño que le vamos a hacer 5% y vamos a hacer que no se repita y vemos es exactamente lo mismo que hicimos con el otro creo que 5 es muy pequeño no le... 6 jaja bien como vemos el background está puesto en el origen de la caja podemos usar la misma padding box y nos va a poner la imagen en el borde de adentro del texto en el borde de adentro del borde de de la línea negra lo vemos acá y hace exactamente lo mismo que el otro pero con esta imagen y falta content y vemos que ahora se ajusta a la caja de texto el background de imagen y eso es lo que hace el background origin bien creo que solo me falta explicar vamos a hacerlo con el body me falta explicar este background image tiene linear radiant aquí esto recibe dos colores pongámosle hielo y red ah perdón tengo que separarlos con coma y listo bello hermoso ese color pero vemos que podemos utilizar colores y es igual para radial los hace redondos el problema aquí es que es muy fuerte esto bueno, viene un orange bien y para que se vea el círculo en el index dupliquemos esto entonces entonces vemos que ya está el círculo más o menos bueno, creo que ahí se alcanzan a matar más los círculos y listo ya vimos todos los temas sobre background me parece que quedó que es interesante jugar con estas opciones y listo eso es todo lo que tenía para explicar sobre background creo que abarcamos bastante tema espero que les sea de utilidad y no olviden seguirme en todas mis redes y hasta la próxima